Hola amigos y amigas de la Prensa Gráfica, me he venido a Danzao Fitness and Dance porque me cuentan que Chaka y Dresa están acá para practicar un poco sobre el concierto de Juanlis Guerra porque van a ser los teloneros, por ahí nos enteramos, así que veamos que tal con estos chicos, vamos a agarrar un poco desprevenidos a ver que tal. Hola chicos, hola, bien, bien, ¿qué están haciendo? Cuéntenme. Estamos probando, bueno estamos ensayando para el concierto de Juanlis Guerra, primera vez que queremos hacer algo diferente, integrar bailes, integrar músicos en vivo, ahorita estamos en la parte de bailes, estamos con nuestros grandes amigos de Danzao, Estudio Fitness and Dance. A ver, pero muéstranos un poquito así para hacer lo dinámico. El pasito de bachata de Quilomaría. Va, a ver. A ver si nos pueden poner ahí el inicio. Nos ayuda ahí un poquito producción. Ahí está, ahí está. Ahí está, a ver. Ahí está, a ver. Con todo. Con todo. Con todo. A ver chicos, una pregunta. Ustedes de Juanlis Guerra son grandes admiradores, según me contaron. Sí. ¿Se puede la canción de la Billy Rubina ustedes? Me la puedo, pero me pongo más la de... Ojalá que me haga caja. Es una de la Billy Rubina. Pero, ¿creen que nos pueden cantar un poquito de la Billy Rubina? Sí. Y bailando también. Híjole, bailando también. A ver, a ver. A ver, cántanos un poquito, pues, de la Billy Rubina. Como ya ni me acuerdo. Bueno, nosotros también traemos ahí un poquito de apoyo. Porque, por si no, vea. Cantábamos. Esta canción también la traemos acá en karaoke. Así que si se animan. Nos pusieron una trampa. Sí, 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 sí. ¿Por qué no la de café mejor? Ojalá que yo y el café en el campo sembraron al de trigo. Sí, con el ritmo de la Billy Rubina. Muy bien. Por causa de tu amor que ya. Ya para de ser medía. Sin yo tener segura y cama. Ahí viene. Y me inyectaron suena de colores. Y me sacaron la radiografía. Y me diagnosticaron más llamores. Albedrío de eso como la tía. Y me sacaron la radiografía. Como rayos, se quise de un río. Y es que la ciencia no funciona. Solo tus besos, vida mía. Ay, negra, mi vida busca en un tatete. Inyectame el amor con mi insulina. Y dame vitamina de cariño Que le subió la virulina Me sube la virulina Cuando te miro y no me mira Y no la quita la aspirina Eres un amor que contamina Me sube la virulina Baila, baila, baila Ustedes también, ustedes también Pero que canciones también nos van a cantar El día en el que van a ser los teloneros de Juan Luis Guerra Fíjate que vamos a cantar varias canciones del nuevo disco De Demasiados Recuerdos Justamente el tema Demasiados Recuerdos Que así se llama el álbum Va a ser de las primeras canciones que creo que vamos a cantar De ahí sería Pobre la María, la que escucharon Pero a ver, despidámonos bailando Ah, yo subirme a bailar Ay no Vamos a bailar A ver como era A ver como era Como era Como era Pobre la María Ay Dios, ay Dios Ahí va, ahí va Como que estoy bailando el típico Vamos, con música, con música Con música, con música Desplante ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué es eso? Llor a la María Ay, ay, ay De su fantasía Ay, ay Bolorosa, tabaco y arroz ¡Vamos! Llor a la María Ay, ay, ay Su melancolía, ay, ay, ay Y en la roconora soy una canción de la sonora Y en la roconora soy una canción de la sonora ¡Fobre la María! ¡Ay, ay, ay! Y su pancilla ¡Ay, ay, ay! Que la capitán era lo mejor para salir del pobre ¡Fobre la María! ¡Ay, ay, ay!